¡Hola Directioners! ¿Cómo están? Yo soy Andrea y el video de hoy les hago algo muy emocionante Chama Con motivo de que nuestro duende de mi futuro esposo, Niall Horan Está de cumpleaños, bueno, sí hoy que subo el video, hoy es viernes Mañana es sábado, subo el video el sábado Y el domingo es su cumpleaños de Niall, entonces aproveché de que como el sábado iba a subir video ¿Por qué no hacer algo sobre los baños de Niall? Ya que es el día siguiente Bueno, con motivo de esto, entonces decidí hacerles, enseñarles a hacer este crop top Me encanta, me combina con todo mi outfit de este que tengo puesto hoy Y en este video no me muestro cómo hacer esto, pero tengo un video donde hice esto Cliquen en la cara de Niall para ver cómo hacer Crazy Mocus, ni nada más de que hablar, ¡vamos con el video! Necesitamos una camisa o playera, como tú le dicas La imagen de Horan 93 que dejaré en la descripción del video Pinceles de distintos tamaños Pintura para tela de color negro Y cinta adhesiva, tijeras y un exacto Empezaremos haciendo el stencil Quitamos lo de adentro de las letras con el exacto y con ayuda de una regla para que quede todo derecho Lo siguiente es que yo metí un poco de madera dentro de la camisa Esto es importante porque así no traspasa la pintura y mancha el otro lado de la camisa Puedes usar una revista o lo que lo quieras Luego ponemos los stencils donde van y los aseguramos con cinta Ahora empezamos a pintar Yo recomiendo pintar los bordes de la letra Y luego con un pincel más grueso rellenar la letra Para las letras que tienen algo que va de blanco o como esta O Ponemos la letra dentro y luego quitamos el resto Y dejamos lo que se supone que va de blanco Luego pintamos el borde y lo retiramos Después podemos seguir pintando normalmente Luego de terminar con todas las letras retiramos el molde Y repasamos con pintura lo que veamos mal Lo mismo que hicimos con el Horan lo haremos con el 93 Cuando esté lista nos pondremos la camisa Y con un bolígrafo marcaremos donde queremos cortar la camisa Un pie con una regla y un delineador en lápiz Trace de varias líneas para guiarlo Y por último con unas tijeras recortamos por la guía y listo Espero que les haya gustado este video Como siempre no olviden darle like si les gustó Compartirlo si les gustó aún más Y suscribirse si son nuevas en este canal Y les gusta One Direction y otros fan-ups Entonces aprovechando que estamos haciendo este video Con motivo también de cumpleaños de Naeo Quieren desearle un feliz cumpleaños a Naeo Horan Mi futuro esposo El leprechaun El irlandés hermoso Mi futuro esposo El amor de mi vida Naeo amor de mi vida El muchacho ya cumple 22 años ¿Saben? Como pasa el tiempo Uno se siente vieja ¿Saben? Mi amor ¿Por qué estás tan viejo? Entonces Bye bye Añón Chao I'm going to put the sarsis I'm going to put the sarsis And the other sarsis Bye I'm going to put my mouth Oops Pero Me da mami y chula Te graban con ti mami